Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine, vamos a continuar con Mafia 3, les comento para que si sienten que se perdieron en alguna parte, bueno, se perdieron nada, simplemente acabé con lo que me faltaba aquí en una misión, y no se grabó el video, no sé por qué, no me lo gustan por qué, y luego tuve que seguir a un auto para poder llegar a hablar con él, porque no sabía cómo hablar con él, porque había hecho la misión y no me dejaba comunicarme con ese tipo, así que bueno, eso, más que todo, y ahora bueno, continuamos con esto, voy a ir a hablar con él y terminar supongo que la misión, y pudo haber sido también que maté a un mafioso, probablemente, sí, probablemente sí maté a un mafioso, o sea, eso también creo que se lo perdieron, pero no fue más, la verdad que no, a veces no es culpa mía que el capturador falle o tenga algún problema y a veces estos videos no se pueden rescatar, ya que no firmo con dos cámaras, si, no firmo con una, y por eso, todavía no tengo tan, o sea, no me va tan, tan, podría comprar una cámara, pero no, no me va tan, tan bien como para invertir tanto dinero, ya más de lo que invertir. Los poli, en los baños, le echaste al pobre Frankie agua hirviendo, perdona, no tiene gracia, por tu culpa, a Tony Derasio le está costando controlar a los políticos de la ciudad, así que le ha ordenado a Frankie que tenga vigilado el Imperial, es una situación en plan, al tercer fallo mueres, ¿qué vas a hacer con el viejo Frankie? Eso depende de él. Eh, podría ir contigo, tengo la cámara en el coche y podría acompañarte. Si quieres conseguir más basura para tu panfleto, hazlo por tu cuenta, no pienso arrastrar tu curo de difamador por toda la ciudad. Vale, lo pillo, nos vemos. Entonces, eh, me han entregado a otro tipo que es Frankie, eh, es de la Frankie Bernard, y Frankie Bernard creo que dentro de la lista es, eh, Tony Derasio, no, todavía no, es otro, otro más, otro capo pequeño, no es el que estoy buscando todavía, el que estoy buscando es un poco más grande y probablemente, matando a este voy a tener acceso al otro. Probablemente, no esté seguro, tal vez. Bueno, me pareció un poco raro como que hubieran demasiados autos para seguir, o sea, me aparecían acá a rato, no sé, yo creo que en el episodio anterior lo comenté. Y me dije, bueno, voy a revisar, voy a ver qué onda y resulta que sí era eso. Entonces, esto es acá, y realmente está bien vigilado, ya hemos venido, eh, anteriormente a este sitio, así que, no, ellos por lo menos no son, no tienen nada que ver. Si, yo creo que voy a partir por el hecho de matar a estos dos. Probablemente, salgan todos corriendo. Por favor, no me dejes morir. Hay un centinela. Casi llama. Casi, casi, casi llama. No. Si llegó. Llegó a la... Podría ahora pedir un favor Probablemente Aún no me queda muy claro Claro, estamos de camino Estoy pasando las canudas Ahora vete al infierno Hijo de puta Esto me dan a servir bastante Me han servido bastante Esconderme Entonces El favor Sinceramente me ayudó No sé si maté a todos Pero maté a varios Sin la necesidad de Mira ahí viene uno Entonces probablemente Me quede Uno Uno que otro Me quede uno que otro por matado Pero van a salir por acá No 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 Cúbrete Cúbrete Tiene una granada Y no sé si habrá servido Creo que no Ahí viene Y me están hablando por Steam Y este tipo está acá Claro, pero ¿Cómo llego ahí? Por acá Vemos ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Buena idea Entonces eso está listo Y ahora le voy a dar el El tema a Vito Las mejoras son Equipos de ataque de sicarios Pide refuerzos más potentes Y esta chica Entonces Tengo que asignar Envía a quien puedas al centro Hay que asegurarlo mientras se pueda Sí, pero dijiste que nos harías el próximo territorio Espero que lo dijeras en serio Entonces el próximo territorio Si va a ser para él Le estoy dando varios locales No le estoy dando uno Y aún no me van a elegir el próximo territorio Territorio Terror y territorio Nada como un buen café Con un bello para empezar Y si se dan cuenta Le he dado Dos locales Dos locales Cuatro locales Entonces tengo que matar a este tipo Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces vamos a ir en busca A este tipo Es la idea Creo que voy a pedir Comprar armas Este tipo si es Estoy contigo Espera Un hueón más o menos grande Tengo que descargar un poco de guita en el centro Claro querido Voy hacia allí ahora En serio que sí Es algo que te venga bien A ver que tienes Me hubiera gustado En este juego Que tal vez Se pueda cargar Más de un arma O sea No solamente Un tipo de pistola Por nosotros Si no Varios tipos De un arma Pero no se puede Así queda ahora mismo Y eso ¿Dónde? Ah Eso es dentro Podría Podría servir La verdad Está bastante cerca Este edificio Espero que me vaya bien Espero matar rápido A la gente Y no No morir Pero Este creo que No es el pelado Me parece que no Este centro Mata a Tony Derassi Con un adentro Viento en el bolsillo Tony Derassio Solo se preocupa De ganar dinero Bueno Ok Entonces Me parece que sí Tony Derassi Me parece que es el pelado ¿Cómo llegó hasta Tony Derassio? Tiene micros Y escuchas puestas Por todas partes Cuando ese tarado Salió del Royal Para ver a uno De sus hombres Lo escuchaba No sé No es Tony Derassi Creo Ese es Tony Derassi Tony No sabía Que ibas a venir Estoy empaquetando Tu último envío ¿Cuánto tiempo Llevas con este negocio Joe? No sé Cinco Seis años Cinco años Tres meses Y dieciocho días Está caducado Mira Sé que he estado flojo Pero no es culpa mía Siempre he valorado Que se mantenga el orden Si dejas que la putrefacción Se asiente Acabará extendiéndose Y destruyendo Todo lo que has construido La única solución Es aislarla Y erradicarla antes ¿Lo entiendes, Joe? Dios, Tony Tienes que escucharme Hay un pirado ahí fuera Pegando tiros sin parar ¿Sabes a cuántos De los míos ha matado? Sí Eres Dominic, ¿verdad? Llevarás el coche blindado Y supervisarás personalmente El cobro De todo nuestro dinero ¿Te queda claro? Sí, señor Este tipo debe andar Con bastante seguridad Creo yo Entonces Lincoln Tenía dos opciones Usar el código del ascensor Y cruzar el vestíbulo Lo que supondría Una ensalada de tiros O robar el coche de Dominic Y con sigilo Entrar por el aparcamiento Del hotel Cuando estés en el hotel Coge un par de jaboncitos En el mismo hotel No quieren darme más Entonces tengo dos posibilidades Entonces puedo entrar Por el vestíbulo Yo creo que voy a entrar Por el vestíbulo Totalmente A mí me gusta un poco Agarrarme a tiros Con la gente Esto, o sea A ver Estamos claro Que No va a ser fácil Pero Me parece un poco Más entretenido Creo Entrar directamente Directamente A matar al mundo Que guarden respeto Ante Ante yo Shaggy El matador Quiero solamente Ver cuánta gente Hay Que a lo mejor Ni siquiera Hay mucha gente Son dos personas Que son dos personas No entiendo No entiendo Que son dos personas No entiendo Necesitamos A la policía Necesito Irme Pero dos Dos personas ¿En serio? ¿En serio? ¿Dos? La historia Sobre un cabrón Que va por todas partes Jodiendo nuestros asuntos Quiero saber ¿Qué cojones Está pasando por ahí ¿Me oyes? Sería difícil Que no lo fuera ¿Qué? Ya he tomado Las medidas necesarias Para solucionar El problema Créeme Todo está controlado Joder Más te vale Si lo del juez Sale mal Nos vamos a ir A la mierda En menos que canta un gallo No hemos perdido Nada valioso Salvo algunos hombres Y son reemplazables De hecho Es lo que menos cuesta Reemplazar A Sal Le importan Una mierda Esos imbéciles Solo se preocupa Por la gente importante ¿Comprendes? Lo comprendo Perfectamente Y tienes mi palabra De que los pagos Seguirán como estaba previsto Ninguno de nuestros socios Debe preocuparse Por las recientes Dificultades Sí Vale No vayas a joderla con esto Cuento contigo Tony Adiós Dos Nos lo vamos a pasar bien contigo chaval O sea Creo que Dos personas No es nada O sea Para supuestamente El tipo de calaña De hombre que es O sea Supuestamente Jefe de la mafia O no jefe de la mafia Pero Si de un distrito Veremos cuánta gente Tiene también Porque por el momento No veo mucha gente O no O no me parece haber visto Mucha gente La verdad Se está llegando Un poco más de gente Se está llegando un poco más de gente Intentas pillarme desprevenido No puedo 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 Ahora tú y yo No 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 Descarga Un pequeño calentamiento Otácalo Desde el otro lado Oh Me queme No Es igual Tiene gente No puedo decir Que no Pero No sé Si tanta gente La verdad Voy a seguir subiendo Y por acá Ya no hay Subida Entonces Lo mejor Se cubrirme Y ahí Si me tiré Me tiré Dos Curas Huespedes del Royal Se ha producido un incidente La policía está en el hotel Permanezcan en sus habitaciones Hasta nuevo aviso Entonces Por acá Entonces ha entrado la policía Por lo que dijo El comunicado Este Es Entonces Es No No Tengo Badas No Está Eliminando Es Mío Gilipollas Estoy aquí Atrapado Muere Gilipollas Nada A quien crees Que le estás Vamos a cubierto Estas son Unos Malditos Quedrones Un gilipollas Que muy pronto Estará muerto Pa tus doces Que no me No sé No me Vení 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 Wow Me llegó Un balazo Duro Si me llegó Un balazo Duro Ahí Aún tengo Cuatro Cuatro Curitas Y Hay Otra Curita Vienen Por el mismo Sitio Estoy viendo El mapa Obviamente Y no Han avanzado Sigue eliminando Todo el equipo El sitio Si tiene harta gente Para que estamos Con cosas Una granada Pobete el culo El cabrón El cabrón Me ha dado Acubierta Un rodeo Y coloca ¿Qué? Que no? Que no? El cabrón Que no? Que no? Que no? Que no? Que no? Que no? No? Que no? y aquí tienen otra curita o inyección de adrenalina como se llame en el juego estamos yendo cada vez más arriba y esto hacía todo con pistolas así que no y aparecen más ahora han aparecido más creo unos cuantos y ahí viene uno que va a cruzar obviamente ok logré curarme ojo casi me matan y eso que he avanzado bastante o sea que no no sería como lo mejor que me maten ahora la verdad esto la verdad que debe ser arriba no es abajo ah ya ya lo vi entonces voy a aprovechar de agarrar todas estas cosas porque no me van a servir o sea sigo subiendo y necesito seguir matando gente tengo 15 balas y eso es muy bueno veamos dónde más me toca ir aquí hay que romper una puerta veamos entonces acabemos con esto de una vez la verdad hemos avanzado bastante así que un piso más no es mucho tienes idea de lo que me ha costado llegar hasta acá arriba para que pegarte un puto balazo y matarte con un hijo de la puta 600 dólares no me jodas de verdad crees que sabes cómo va a acabar esto verdad dios la policía guau la guerra callejera que asola nuestra hermosa ciudad llegó al hotel royal donde un pistolero mató a varios hombres se ha oído un gran estruendo como una bomba he mirado hacia arriba y he visto a un hombre precipitarse aún no he sigo sin saber cómo salió Lincoln de ese hotel es imposible que Tony siga con mi hijo de puta es imposible que Tony siga con mi hijo de puta asesor vámonos asesor vámonos aviso a las unidades disponibles individuo sospechoso a pie los agentes están investigando necesito correr de aquí o salir de aquí como sea los agentes ahí desplazados están actuando contra el sospechoso respondan con precaución necesito correr aquí no hay pie a pérdida en serio así que veamos qué es lo que hago la verdad que no no lo sé la cantidad de policías que pueden haber no disponible no puedo ni siquiera llamar a un favor tengo que correr es la mejor que me toca y tratar de coger un vehículo la verdad nuevamente se está re pegado necesito un auto rápido veloz aún no me han visto no saben dónde estoy así queda lo mismo si él llega rápido con el vehículo y todo lo tomo y me largo y sería un cacharro rápido tal y como me ordenó se agradece veo al sospechoso y me largo voy a reventarle la cabeza entonces como este auto igual es rápido los puedo perder wow ok entonces tienen están bloqueando la salida pero este auto es bueno así que todo bien está atrás mío probablemente sea bueno hacer un par de marabares pero estoy tratando de mirar el mapa y ver dónde salir y tratar de esquivarlo salir nuevamente entonces tengo cagados los neumáticos ya se rompió el neumático así queda lo mismo necesito escaparme aviso a todas las unidades no hay contacto visual por un lado y bueno y ahí parece que ya lo logramos un poco complicado pero se logró y ahora tengo que elegir y ahora tengo que elegir el imperial y todos los pisaflojas que deben pasta a la mafia todo es nuestro dos veces dijiste a mis chicos que controlasen un distrito solo que la última se lo diste a otra persona te sugiero encarecidamente que no se vuelva a repetir decir que estoy aguardando a mi momento es quedarse corto no sé en qué estarás pensando pero la paciencia se me acaba controlo la mayor parte de esta ciudad puedes llamar a tu equipo de limpieza de blanquitos cuando quieras pero al final lo que cuenta es esto la confianza no me resulta fácil chaval esto va para escaleta y qué tal si dejas de hacerme perder el tiempo nadie tiene más conocimientos aquí que yo si no lo ves vete a tomar por culo bésame el culo gilipollas de mierda muy bien vale en ese caso voy a marcharme ya hablaremos ahora en marcha le tocaba a él así que de todas maneras tenía que dárselo la policía está intensificando la búsqueda del varón negro a quien se cree responsable de la reciente masacre del hotel royal el sospechoso mide cerca de metro 90 va armado y es extremadamente peligroso dicen que tiraste a tony del tejado del royal en realidad fue por la ventana del ático siempre te ha gustado dar la nota las cuentas de tony las últimas páginas son interesantes que puede ser us 5 c j espera un segundo vaya mierda como es que luz suelta 10 de los grandes en un burdel y lo mismo en un garito de drogas por lo que me dijeron greco y escaleta marcano está dejándose una fortuna para legalizar el juego y si eso le interesa que mejor que tener a sueldo a a un juez de la quinta corte de apelaciones u s 5 c j exacto habrá más de 20 jueces en esa corte podría ser cualquiera de ellos un tipo así no debe de estar acostumbrado a que la gente se meta en sus asuntos iré a visitar los lugares que aparecen en ese libro se asustará y acudirá a luz y entonces averiguamos quién es no abandones la escucha nunca lo apagó y eso va a ser chicos por el día de hoy yo creo que ya hemos completado la misión así que nada probablemente ya eso sea cada uno tiene un territorio y eso es ya me pasé el tiempo así que de todas maneras lo dejamos hasta acá así que nada chicos ya saben cuídense déjenme like, comenten bajo el video y difundan mi canal en youtube o donde sea si es que les gusta realmente así que eso los veo prontamente cuídense ya así que claro